Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 24 de marzo de 2024. Tema La materia Texto de oro Lucas He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cristo Jesús Lectura alternada Primera de Reyes, Salmos e Isaías Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, Si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. En el día que temo, yo en ti confío, no temeré, que puede hacerme el hombre, no temeré, que puede hacerme el hombre, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lección sermón Leeré de la Biblia Éxodo Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. De palabra de mentira te alejarás, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca, porque mi ángel irá delante de ti. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Génesis Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaúl su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declarame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Teniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Salmos Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, Mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. Mateo Vino Jesús a casa de Pedro, Y vio a la suegra de éste postrada en cama, Con fiebre, Y tocó su mano, Y la fiebre la dejó, Y ella se levantó, Y le servía. Y cuando llegó la noche, Trajeron a él muchos endemoniados, Y con la palabra, Echó fuera los demonios, Y sanó a todos los enfermos. Entonces llamando a sus doce discípulos, Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Para que los echasen fuera, Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Diciendo, Sanad enfermos, Limpiad leprosos, Resucitad muertos, Echad fuera demonios, Porque no soy vosotros los que habláis, Sino el espíritu de vuestro Padre, Que habla en vosotros. Hebreos Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Y más cortante que toda espada de dos filos, Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Las coyunturas y los tuétanos, Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Por tanto, Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, Retengamos nuestra profesión, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lucas Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. No existe poder aparte de Dios. La unipotencia tiene todo el poder, Y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. El humilde nazareno derrocó la suposición de que el pecado, La enfermedad y la muerte tienen poder. Demostró que no tenían poder. Desde el comienzo hasta el fin, Las escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, La mente sobre la materia. Ahora, como entonces, Estas obras poderosas no son sobrenaturales, Sino supremamente naturales. Son la señal de Emanuel, O Dios con nosotros. Una influencia divina está siempre presente en la conciencia humana y se repite, Viniendo ahora como fue prometida antaño. El hombre no fue creado partiendo de una base material, Ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, En la ley superior de la mente. ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia, Y que el mal es mente? ¿O estás en la fe viviente de que no hay, Ni puede haber más de un Dios, Y guardas su mandamiento? Mientras no se aprenda la lección de que Dios es la única mente que gobierna al hombre, La creencia mortal tendrá miedo. Jacob estaba solo, Luchando con el error, Contendiendo con un sentido mortal, De que la vida, La sustancia y la inteligencia, Existen en la materia, Con sus falsos placeres y dolores. Cuando un ángel, Un mensaje de la verdad y el amor, Se le apareció y castigó el tendón o fuerza de su error, Hasta que vio su irrealidad. Y la verdad, Siendo de tal modo comprendida, Le confirió fuerza espiritual, En ese peniel de la ciencia divina. Entonces el mensajero espiritual le dijo, Déjame porque raya el alba, Es decir, La luz de la verdad y el amor alborea sobre ti. Así apareció el resultado de la lucha de Jacob. Él había vencido al error material, Por su comprensión del espíritu y del poder espiritual. Eso le transformó. La inteligencia humana se imagina que diseña al pensamiento sobre la materia. Pero, ¿qué es la materia? ¿Existió antes del pensamiento? La materia está hecha de la supuesta fuerza de la mente mortal. Pero todo poder es mente divina. Cuando evidentemente me encontraba cerca de los confines de la existencia mortal, Estando ya en la sombra del valle de muerte, Aprendí estas verdades en la ciencia divina. Que todo ser verdadero está en Dios, La mente divina, Y que la vida, la verdad y el amor son todopoderosos y están siempre presentes. Que lo opuesto de la verdad, A lo cual se llama error, pecado, enfermedad, dolencia, muerte, Es el falso testimonio del falso sentido material De que la mente está en la materia. Que ese falso sentido desarrolla en creencia Un estado subjetivo de la mente mortal, Al cual esa misma llamada mente denomina materia, Excluyendo así el verdadero concepto del espíritu. Equivocando su origen y naturaleza, El hombre cree que es una mezcla de materia y espíritu. Cree que el espíritu se infiltra en la materia, Que es transmitido por un nervio Y expuesto a expulsión por la acción de la materia. Lo intelectual, lo moral, lo espiritual, Sí, la imagen misma de la mente infinita, Sujetos a lo que no es inteligencia. Las llamadas leyes de la materia No son sino falsas creencias De que la inteligencia y la vida están presentes Donde la mente no está. Esas falsas creencias son la causa ocasionante De todo pecado y enfermedad. La verdad opuesta de que la inteligencia y la vida Son espirituales, nunca materiales, Destruye al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Los sentidos del espíritu moran en el amor Y demuestran la verdad y la vida. Por lo tanto, el cristianismo y la ciencia que lo expone Están basados en la comprensión espiritual Y anulan las llamadas leyes de la materia. Jesús demostró esa gran verdad. Cuando los cinco sentidos físicos, Erróneamente así llamados, Están mal dirigidos, Son simplemente las creencias manifestadas De la mente mortal Que afirman que la vida, La sustancia y la inteligencia Son materiales, En lugar de espirituales. Esas creencias falsas y sus productos Constituyen la carne Y la carne lucha contra el espíritu. Esas falsas creencias desaparecerán Cuando la radiación del espíritu Destruya para siempre Toda creencia en materia inteligente Cuando se presente la condición Que según vuestra creencia Ocasiona la enfermedad Ya se trate de aire, ejercicio, herencia, Contagio o accidente Desempeñad entonces vuestro oficio de portero Y cerrad el paso a tales pensamientos Y temores mal sanos Excluir de la mente mortal Los errores nocivos Entonces el cuerpo No podrá sufrir a causa de ellos Los resultados de dolor o de placer Tienen que provenir de la mente Y como un guardián Que abandona su puesto Admitimos la creencia intrusa Olvidando que con la ayuda divina Podemos prohibirle la entrada El cuerpo parece actuar por sí mismo Solo porque la mente mortal Nada sabe respecto de sí misma De sus propias acciones y sus resultados No sabe que la causa predisponente Remota y ocasional De todos los efectos malos Es una ley de la llamada mente mortal Y no de la materia La mente tiene dominio Sobre los sentidos corporales Y puede vencer a la enfermedad Al pecado y a la muerte Ejerced esa autoridad otorgada por Dios Tomad posesión de vuestro cuerpo Y regid sus sensaciones y funciones Levantaos en la fuerza del espíritu Para resistir todo lo que sea De semejante al bien Dios ha hecho al hombre capaz de eso Y nada puede invalidar la capacidad Y el poder divinamente otorgados al hombre El hombre nunca está enfermo Porque la mente no está enferma Y la materia no puede estarlo El hombre es incapaz de pecar Enfermar y morir Aprende eso, oh mortal Y busca seriamente El estado espiritual del hombre Que está fuera de toda entidad material Nuestro padre, madre, Dios Del todo armonioso Único, adorable Tu reino ha venido Tú estás siempre presente Capacítanos para saber que Como en el cielo Así también en la tierra Dios es omnipotente Supremo Ahora leeré Los deberes diarios Por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro De esta iglesia Orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad La vida Y el amor divinos Se establezca en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla para móviles y actos Ni la animosidad Ni el mero afecto personal Deben impulsar los móviles O actos De los miembros De la iglesia madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierno gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad Y perdón Los miembros De esta iglesia Deben velar Y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta al deber Será deber De todo miembro De esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión Mental agresiva Y no dejarse Inducir a olvido O negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por su sobra Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Reinglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley Para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos Gracias por escuchar Y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!